El 20. Teresa es 7 años mayor que su hermano Antonio y 2 años menor que su hermana Blanca. Calcula la edad de cada uno sabiendo que entre los 3 suman 34 años. Entonces en el libro incluso le viene medio planteado, así no vale. Hay que poner Teresa, los nombres, Antonio y Blanca. Dice, Teresa y hay que decidir a qué le ponemos X. Aquí pone por ejemplo que Teresa es la que tiene X años. Dice que Teresa es 7 años mayor que Antonio. Entonces como ve, la gente le es 7 años mayor porque Antonio es X más 7. No. Teresa es 7 años mayor que Antonio, Teresa tiene que tener X y Antonio 7 menos. Porque Teresa tiene 7 más que Antonio. ¿Vale? Y 2 años menor que su hermana Blanca. O sea que Teresa es menor que Blanca en 2 años. Blanca tiene que tener X más 2. ¿Vale? Capiche. Entonces hay que leerlo e interpretarlo muy bien. La ecuación sería que la suma de los 3 es 34 años. Bueno, X más X menos 7, más X más 2, igual a 34. A mí lo que me importa es el planteamiento. ¿Vale? Y luego el otro tipo de ejercicio de edades, de problemas de edades, no de ejercicio, de problemas de edades, es este. ¿Cuál? Este que te voy a poner. ¿Corro esto? Sí. Es el de la tablita. Aquí hay que hacer una tablita pero menos. Pero es que hay uno de una tabla. Aquí hay dos personas y te dan un dato. Por ejemplo, el 30 dice, la edad de Doña Adela es 6 veces la de su nieto Fernando. Entonces hay que poner los nombres en una tabla. Y te van a dar las edades ahora y dentro de unos cuantos años o hace unos cuantos años. ¿Vale? El caso es que aquí te da la edad ahora. Y te da la edad dentro de 8 años. Y te dice, la edad de Doña Adela es 6 veces la de su nieto Fernando. Entonces, si digo que Fernando tiene X, Adela ahora mismo tiene 6X. ¿Vale? 6 veces la de su nieto Fernando. ¿Lo veo, no? Dentro de esos años, ¿qué edad tendrá cada uno? Fernando tendrá X más 8. Si ahora tiene 15, dentro de esos años tendrá 15 más 8, 23. Y Adela tendrá también, la edad que tiene ahora, 6X más 8. ¿Ok? ¿Pero tú ves de dónde sale o no? Yo lo que quiero que siempre me haces yo a ver. ¿Habéis de hacer? Luego lo vas a hacer en tu casa porque no me explica más tipo. Y ahora te dice. Dentro de 8 años solo será el cuadruple. Es decir, la edad que tenga Adela dentro de... Será el cuadruple de la edad de Fernando. Esto es fácil. Da 16. ¿Vale? Bueno. Dime.